En medio de la jornada de siembra de árboles en Andalucía, tanto la alcaldesa electa de esa localidad como el alcalde electo de Bugalagrande, se comprometieron a defender las acciones ambientales que se vean reflejadas en el bienestar de la comunidad de estas dos poblaciones del centro del valle. El alcalde electo del municipio de Bugalagrande, Julián Rojas, acompañó esta jornada de siembra de árboles en este sector de Andalucía, consciente que su administración luchará por el cuidado y preservación del medio ambiente. Es una invitación que nos hace muy cordialmente unas personas que digamos que son dueños de estos sectores para que visibilicemos el tema del río Bugalagrande y pues digamos que en conjunto podamos articular esfuerzos con el objetivo de preservar nuestro río tutelar, que no solamente digamos que es fuente de agua y de vida para los bugalagrandeños y los andaluces, sino también que obviamente hace parte de la utilización en los temas agroindustriales. Lo propio lo realizó la mandataria del municipio de Andalucía para el periodo 2020-2023. Es Gisela Arcila Pozo quien expresó que será una banderada por las campañas ambientales en la tierra de la gelatina. Es un compromiso, nace del corazón, nace del alma, soy egresada de un colegio netamente agrícola, pienso que el medio ambiente es el futuro de todos los seres humanos, es un compromiso que genero desde hoy gracias a Perseán, a la Fundación Perseán, a Soribú, a todas las personas que hicieron posible estar acá y desde ya es un compromiso, vamos a estarle haciendo seguimiento y vamos a trabajar en la recuperación de las cuencas hídricas y del medio ambiente en nuestro municipio y nuestros alrededores. Expresaron además su compromiso para enfrentar la explotación de minería ilegal en el río que atraviesa esas dos poblaciones. Lo que pasa es que hace unos meses las comunidades de Bugalagrande y Andalucía nos unimos con el objetivo de impedir que la CBC diera un concepto favorable para otorgar un título minero. Aparentemente, digamos que esto se dio y lo sentimos como un triunfo, pero nos comentan que la empresa que está pendiente de que le otorguen el título minero ha imputado ese fallo y entonces en estos momentos hay una incertidumbre porque pues de dárselo sería digamos que una catástrofe para nuestro río, pero de todas maneras digamos que el hecho de estar aquí básicamente es mirar cómo unamos esfuerzos para poder impedir de que estas situaciones se den y que sea nuestro río tutorial que sufre las consecuencias. Sí, hemos acá podido reunirnos con el doctor Julio, con quien próximamente tendremos unas charlas referentes a todo el tema ambiental y al desarrollo de regiones porque Andalucía, Bugalagrande, Tuluá, Sevilla, Río Frío nos movemos en un mismo corredor, entonces agrícola y turístico, entonces la idea es poder articular y hacer muchas obras y muchos proyectos de bienestar de toda la comunidad. Los alcaldes electos indicaron que estas jornadas de siembra de árboles deben extenderse a distintos sectores de los municipios de Bugalagrande y Andalucía.